Y en este caso puntual, Darío Rosales, que está en línea con nosotros, ha denunciado que les extrajeron plata de las cuentas bancarias. Lo han despojado de 53 mil pesos a través de un debit generado por una empresa llamada Las Verdes, que desconoce totalmente. Y está en línea con nosotros para contarnos más detalles al respecto. Darío, buen día. ¿Cómo estás? Pablo y Emiliano, te saludan. A vos y a toda tu audiencia. Bien, bien. Un placer. Gracias por atendernos. Bueno, contanos algunos detalles más de qué fue lo que te sucedió. Y bueno, nos vas a contar un poco también cómo estás intentando resolverlo, me imagino. Vale. Mira, yo el día 19, miércoles 19, ingreso al Home Bank y tipo 20 aproximadamente. Y me veo que me han sustraído 53 mil pesos. Obviamente a ese horario tenés limitaciones para hacer averiguaciones, porque la línea 0810 ya está fuera de uso. Claro. Entonces tengo que dirigirme al día siguiente a la sucursal de acá de Justo Arac. En donde en ese momento eran las 8 de la mañana aproximadamente. No tenía la información correspondiente. Le figuraba que me había hecho un débito. Pero no me pudieron dar información porque todavía no la poseían por el sistema. Entonces, bueno, me accedieron a bloquearme la cuenta por la estafa que estaba sucediendo. Claro, claro. Sí, sí. Pero hasta el momento no tengo ninguna respuesta favorable. Ayer precisamente fui al banco, que no los pude atender a ustedes. A ver en qué situación se encontraba. Todavía no tiene una resolución. Obviamente yo desconozco esa operación porque me han hecho a través de un débito de Evin. con un pago QR a una empresa, como dijiste vos, a Malas Verdes, que totalmente lo desconozco. Porque no sé si has manejado el pago QR, tenés que pasar tu teléfono. Claro, claro, claro. Y el débito de Evin es aquel que no deja muchos rastros, ¿no? ¿Esto es así? Supuestamente es así, viste. Yo, la verdad que la primera que me pasa hasta la actualidad, bueno, sacando el 19 para atrás, siempre estuve conforme con el banco. A mí personalmente siempre no tuve ningún problema. Pero bueno, ahora me ha dejado con la dura, viste, y tengo la incertidumbre porque si me vuelve a pasar y demorar los días que están pasando para resolver un problema, ya me ocasiona a mí un problema. Claro, claro. Darío, ¿y por parte del banco qué te dijeron ayer? Porque tengo entendido que hay un lapso, o al menos en casos similares, le dan un lapso entre 7 y 15 días para una respuesta concreta. ¿Vos qué te dijeron? Es correcto, que tengo que seguir esperando, viste, que iban a agilizar el tema, pero te vamos a seguir esperando. Todavía no me dan una respuesta. ¿Y la cuenta está inhabilitada mientras tanto? Sí, sí, porque como está en averiguación, está inhabilitada. Está inhabilitada hasta que me den el resultado de qué pudo haber sido, viste. Tal vez calculo que pueda ser un hackeo, algo a la cuenta. La verdad que uno no es experto en eso, desconoce. Lo que sí te da la incomodidad y la intranquilidad de que te vuelva a suceder. No solamente a mí, sino a cualquiera de los que usamos esa red. Seguro, seguro. Perdón, ¿de qué banco estábamos hablando? Banco Superbill. Banco Superbill, bien. Superbill de la sucursal justo ahora. Claro, claro, claro. Bueno, para que ellos nos están preguntando al respecto de Devin de vuelta, que es este débito inmediato, para dar alguna referencia, es este débito que a veces, porque hay dos, tenés el débito inmediato, que también se usa como el Devin, pero después tenés este que es como que cuando aderiza un débito automático, sabe ser de esta misma manera. O un vendedor, por ejemplo, puede pedirte a vos, es como si yo te pidiera a vos, Pablo, que te mande una alerta como para que vos, para debitar un cobro, ¿no? Y es como que vos lo tenés que aceptar. Se usa mucho en mercado pago. Se usa mucho en mercado pago, exactamente, esto del Devin. Y, bueno, es lo que te ha pasado. ¿Nunca antes te había pasado algo así? No, jamás. Por eso te mencioné hace ratito de que es la primera vez, después de tantos años que he trabajado ahí siendo cliente del banco, es la primera vez, pero como también sabemos que ocurre, a mí personalmente jamás me pasó. Lo que sí me está costando entender es el tiempo que demora en darte una resolución, deberían tener alguna alternativa apropiada para solucionarte y después que siga la investigación. Darío, y por parte de estos procesos, de la investigación y demás, me quedo puntualmente ahí, ¿se fue una extracción completa o fue por parte? No, una extracción completa. Ajá. Una extracción completa por el valor mencionado. Claro, claro, claro. Pero, viste, te da la duda por la hora que lo hicieron, porque es como que está planificado para que vos no tengas acceso a alguna comunicación o darlo de baja, o desconocerlo. Y con respecto a la cuenta, porque a ver, me imagino que ese dinero lo necesitas o no, pero supongamos que lo necesitas para compra diarias o lo que sea, ¿te han dado una alternativa por parte del banco? Porque a ver, si son 15 o 20 o 7 u 8 o 10 días, vos durante ese tiempo necesitás usar el dinero para comprar o lo que sea, ¿te han dado una respuesta por parte de ese dinero que vos tenés allí adentro? No, mira, Emiliano, recién, como te comentaba ayer, cuando fui al banco, le comentaba eso al gerente. Claro. Que me ha tenido muy bien, por cierto. Le comentaba eso al gerente de que estaría bueno que tuviera una alternativa mientras la investigación sigue en curso, que vos en paralelo te dé una solución. Y bueno, en el caso que uno sea el culpable, que te lo descuenten a final de la investigación, pero que te saquen del problema que te ocasionaron. Claro. Porque ellos supuestamente, yo creería que deben tener un seguro a esa cuenta. Claro, es que además cualquier banco, cualquier entidad bancaria te cobra vos un seguro para esto, ¿no? Para la mantención de la cuenta y demás. Por eso ayer le hacía mención al gerente. Obviamente, uno conoce que, así como el gerente, yo somos empleado, como debe pasar a ustedes, y recibimos órdenes y tenemos que esperar información. Pero le preguntaba si él es consciente que yo, si saben la condición que puedo llegar a estar, o cualquiera de los usuarios que le ha pasado esto. Y ellos desconocen esa situación. Entonces, se deberían poner en vocación a solucionar rápido este problema. Porque, viste, hay mucha gente que por ahí, lamentablemente, le sacan un dinero y es lo que necesitan en el día a día. Claro, claro, claro. No pueden esperar 20, 30, un mes, lo que sea. Es tremendo lo que te ha pasado y se está volviendo tan común por estos tiempos que se necesitan, esto que decís vos, respuestas más rápidas. Sí, por supuesto. Sistemas más seguros. Claramente, hay algo que en los sistemas está fallando. Y, digo, acá podemos englobar a la mayoría de los bancos, porque estafas como estas, lamentablemente, suceden todos los días. Y de las que uno, si no fuera porque chequeas tu home banking, por ahí pueden pasar semanas sin que te des cuenta, ¿no? Puede que no te des cuenta nunca. Después, cuando te falta la plata, sí, no es como vale. Pero hasta que no te das cuenta, por eso hay que ir revisando periódicamente, ¿qué consejo le podés dar vos a la gente a partir de tu experiencia? Yo particularmente, tengo la particularidad de constantemente revisarlo al home banking, porque siempre por ahí recibo alguna transferencia, algo, de gente que conozco, obviamente. Lo reviso constantemente, porque la duda, yo siempre tuve desconfianza del sistema informático este, siempre con duda que en algún momento podía llegar a pasar y terminó pasando. Por ejemplo, que periódicamente lo revisen, que periódicamente entran una vez a la semana o cuatro o cinco días que entren y revisen la cuenta. Porque hay gente, yo acá tengo compañeros que lo abren cada vez que van a cobrar. Claro, claro, claro. Y capaz que si te lo hacen a empiezo de mes y después te das cuenta a los 29 días, ya es tarde para un reclamo, te va a costar mucho más, supongo. Sí, 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 seguramente sí. Como punto de vista, yo le diría que traten de entrar una vez a la semana o dos veces, ¿viste? Como para que estén en un control mucho mejor. Claro. Pero es difícil, es difícil porque como hicieron mención ustedes, estas redes sociales, esta plataforma, no solamente de este banco, de muchos bancos le pasa lo mismo, son vulnerables. Claro, sí, 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 ha quedado demostrado en la realidad. Sí, 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 el sistema, este me parece que ya es obsoleto, porque ya no le sirve, ya le está pasando mucho. Yo estuve averiguando ahí, también le pasó al Banco Francés, al Banco Santander. O sea, tuvieron una denuncia hace unos años atrás en donde el gobierno los demandó por 10 millones de pesos. Claro. Pero bueno, la idea más allá de no volver al pasado, sino que pensar ahora qué solución dan, no solamente para mí, sino para cualquiera que le pueda haber pasado esto. Buscar una alternativa de solucionar rápido y que no vuelva a suceder. Claro, básicamente esto. Darío, te queremos agradecer por tu tiempo, la amabilidad que ha tenido de atendernos y bueno, esperemos que se resuelva lo antes posible. No, por favor, Emiliano, a vos y a Pablo, muchas gracias por hacer visualizar esto, para que mucha gente tome conciencia también, para que revisen de vez en cuando. Claro, no quiere decir que porque revisen no le vaya a pasar, pero al menos van a ser más atentos, supuestamente. Seguro, seguro, seguro. Un abrazo, Darío. Chao, Darío, que estés bien. Un abrazo grande. Saludo ahí a Pablo, que es ciudadano acá de Justo ARAC. Por supuesto. Un abrazo grande para Darío. Un abrazo, que tenga buen día a usted y a toda la audiencia. Gracias, Darío, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.